Vamos a ver un giro en la información y es que más de 120 trabajadores temen de quedarse sin empleo y sin pago de liquidación. Esto debido a que las instalaciones del hospital InnovaMed están siendo cerradas sin explicación alguna. El mes pasado están cerrando las instalaciones desde el día 18 de este mes. Están guardando las cosas, recursos humanos no nos avisan nada, si nos van a liquidar o qué es lo que va a pasar con nuestra fuente de trabajo. De igual manera también estamos todos con la duda. Le preguntamos a los jefes y los jefes dicen que no saben nada. Vamos a recursos humanos y no saben nada. Queremos hablar con los administrativos y se niegan a hablar con nosotros. Y pues ahorita se hizo una reunión y acaba de decir el licenciado Francisco Sánchez, que es el jefe de recursos humanos, que le dieron la noticia anoche a las 10 de la noche de que a partir del día lunes se empieza a hacer lo de las liquidaciones. Que nos estará llamando ya sea pro grupo o individual a partir del día miércoles. Eso es lo que tengo que decir. ¿Cuál es el temor de ustedes como trabajadores? Mi temor es de que nos quedemos sin fuentes de trabajo y que no nos liquiden. Y que no nos hagan valer el tiempo de antigüedad que tenemos como trabajadores. Gracias por ver el video.